Si los conejos se arman, más fácil podrían vivir Tienen por sombra la muerte y ella los quiere seguir Amanecido en sus ojos y los ve el cazador Amanecido en sus ojos y los ve el cazador Bajo su punto de mira, alguien te tiene aquí El terreno es abierto y una bala va por ti Seguir en línea recta sería amor Seguir en línea recta sería amor Si se comenzó la tormenta, muchos de ellos van a morir Las calles llenas de sangre, sangre den igual En el asfalto la sangre no se filtra En el asfalto la sangre no se filtra Lenta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!